El carretero se va, ya se bajarán los reyes, el carretero no va. El carretero se va, ya se bajarán los reyes, el carretero no va, y el que los votos se va, ya se bajarán los reyes, el carretero no va. El carretero se va, ya se bajarán los reyes, el carretero no va, y el que los votos se va, ya se bajarán los reyes, el carretero no va, y el que los votos se va, ya se bajarán los reyes, el carretero no va, y el que los votos se va, ya se bajarán los reyes, el carretero no va. Arran, el carantero va, agarran. Se les quiebró la carretera, se C del carantero. Le vengo a avisar, si al lives del mar, se le iba a rogar. Otros que no ha le mar. Otros en la mar, si al carantero le vengo a avisar. Si al carantero, le vengo a avisar, se le iba a robar. Otros en la mar, a si al wellness del mar, se le iba a rogar. Por ahí va la rueda de piel a rodar porque la carreta no puede llegar, por ahí va la rueda de piel a rodar porque la carreta no puede llegar. Oiga, amigo, su carreta, no se le vaya a atascar, avisé a los yunqueros que la vengan a sacar. Oiga, amigo, su carreta, no se le vaya a atascar, avisé a los yunqueros que la vengan a sacar. Y el cartero se va. ¡Exnovios! ¡Arriba los recién casados! ¡Otra, otra! ¡Cala, María Chi! ¡Hasta el disco tiene que pasar! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hola, cometa! ¡Bendito! ¡Ay, se me hizo! ¡Eres bendito! ¡La copia de bendito! ¡No se le vaya a atascar, no se le vaya a atascar, no se le vaya a atascar, avisé a los yunqueros que la vengan a sacar. ¡Suscríbete!